¡Vámonos! 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 ¡Ritmo, ritmo alegre! ¡Vámonos! 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 ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Arguero semana! ¡Llevas a Rito del Ibericito! ¡Ya se cansaron! Y a toda mi gente que nos sigue acompañando Los invitamos a bailar de los temas De los temas solicitados ¡Todo mundo a bailarla! ¡Para que siga bailando! ¡Ritmo del Ibericito! ¡A la vida del Ibericito! ¡A la vida del Ibericito! ¡A la vida del Ibericito! ¡Todos a bailar sabroso! ¡A la vida del Ibericito! 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 ¡El auténtico y original! ¡El color de Charlie! ¡El auténtico ritmo original! ¡Seguro! ¡Parejo, parejo! ¡A la vida del Ibericito! ¡A la vida del Ibericito! Con afirmaciones Brian, el saludo En esta noche Ahí no más, hay un pasito, ahí no más, hay un pasito, muchachos Ahí no más, hay un pasito bailando y nos andan bailando en los ojos Solo, solo, solo ¡Vamos a la cosa en esta noche! ¡Vamos a la cadera! 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 ¿Tienes?